En Guerrero, un ciudadano suizo de 84 años de edad fue asesinado a puñaladas y su esposa resultó herida en un intento de asalto en Acapulco. Roberto Álvarez Heredia, bolsero de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, indicó que personal del Ministerio Público y peritos acudieron al lugar para iniciar las diligencias de acuerdo con testimonios recabados. Las víctimas se encontraban de vacaciones en Acapulco y aparentemente el móvil fue un intento de robo. El hombre falleció por lesiones producidas por arma punzo cortante. La mujer, esposa, resultó lesionada y fue trasladada a un hospital para recibir atención.